Lección número 7 Un breve diálogo Sobre gustos no hay nada escrito ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito Es el azul Pero también me gusta el color rojo ¿Y cuál es el tuyo? Me gustan el verde, el amarillo y el rojo Me gusta ver campos verdes con flores de muchos colores Los semáforos tienen luces verdes, amarillas y rojas ¿Te gustan los helados? Por supuesto, me gusta el helado de vainilla A mí me gustan los helados de chocolate y de fresa ¿Qué te gusta hacer en una tarde de lluvia? Me gusta leer un libro, mirar televisión o escuchar música ¿Te gusta el color naranja? Sí, y también me gustan las naranjas Vocabulario Vocabulario La luz Las luces Las luces Helado de vainilla Helado de chocolate Helado de chocolate Helado de chocolate Helado de fresa Helado de fresa Lluvia 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 Nieve Nieve Una tarde de lluvia Una tarde de lluvia Una mañana de sol Una mañana de sol Leer 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 Libro 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 Escuchar 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 Música Música Cuestión de gustos El verbo gustar y similares Música Música Gracias por ver el video. ¡Veamos unos ejemplos! Me gusta este vestido. Me gustan estos vestidos. No me gustó ese vestido. ¿Te gustan las tardes de lluvia? Nos gusta leer historias de detectives. A mi hermana le gusta ir al cine. Al bebé no le gusta esta sopa. Al bebé le gustaron esos globos. A ellos les gusta viajar en tren. A ellos les gustan las películas de terror. Me duele la cabeza. Me duelen los pies. ¿Te dolió? Me parece bien. Me parece mal. ¿Te parecen sabrosos esos pasteles? Nos pareció ver un gato blanco. ¿Qué te pareció la película? ¿Qué les parecieron los invitados? Parece que va a llover. Parece que hay una fiesta en esa casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vocabulario del Cuerpo Humano Cabeza Cabello La cara Los ojos La nariz La boca Las orejas Las orejas Lóbulo de la oreja Párpados Párpados Cejas 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 Pestañas Pestañas Los labios Los labios La piel La piel La piel Un diente Un diente Los dientes Los dientes Los dientes El cuello El cuello Una pierna Una pierna Una pierna Las piernas Las piernas Los pies Una mano Las manos Los brazos Axilas Dedos de la mano Uñas Uñas Ejercicio 1 Preguntas y respuestas ¿A Juan le gusta leer? Sí A Juan Le gusta leer No A Juan No le gusta leer ¿A ustedes les gusta el vino blanco? Sí Nos gusta el vino blanco No 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 nos gusta el vino blanco ¿Te gustó la película? Sí Me gustó la película No No me gustó la película ¿Te gustaron esos zapatos? Sí Me gustaron esos zapatos No No me gustaron esos zapatos Ejercicio 2 Traducir al español ¿Te gusta aprender español? ¿Te gusta aprender español? Sí Me gusta aprender español Parece que va a llover Está cansada Le duelen los pies Me duele la cabeza Me duele la cabeza El bebé de Lisa Tiene ojos azules Tus manos Son muy bonitas La ensalada Te quedó muy sabrosa Le pareció bien ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy?